Y un hombre de 79 años fue atacado, llevado al hospital, después de un chequeo médico, lo enviaron a casa donde finalmente murió el caso, está siendo investigado. Un hombre de 79 años falleció luego de que este fin de semana delincuentes ingresaran a su vivienda, ubicada en el barrio 29 de Agosto de la ciudad de Ipané, y lo golpearan salvajemente para robarle dinero en efectivo. Ahora, se desconoce si el hombre falleció a consecuencia de los múltiples golpes recibidos, ya que su fallecimiento se produjo unas 72 horas después del hecho. Y hasta el momento, más dejamos algunas hipótesis nomás. Presumiblemente, el día sábado habían ingresado en el domicilio del señor. Cabe recalcar también que el señor vive solo. Nunca, según los vecinos, él nunca cierra su puerta. La hipótesis que manejamos es que adictos entraron a robarle, ¿verdad? No sabemos si el señor intentó reaccionar o algo por el estilo, por eso es lo que tiene rastro de golpe en la cara. Solamente eso, otros datos no tenemos sobre eso, ¿verdad? Mi gente fue allí por usar alimentos. Pero, como ya lo topada, según los vecinos, oresco golpe, oresco jovare, y yidujare, y lomore, oresco moretone. Entonces, acuérdame, que que, acuérdame, oresco, y la... Oresco, y pala, la madre, y me hay ditocuerra ya donde yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, 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 y yo. metro para el abuelo billetera, según los vecinos. Vecinos de la zona están consternados ante la muerte del abuelo y cuestionan severamente la falta de seguridad en este sector. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Ministerio Público para determinar cuál fue la causa real de muerte.